Bien, pues lo habíamos dejado aquí, parte 1 del segundo capítulo, ¿vale? Sintomas de curiosidad y vamos a empezar con este capítulo Vale, lo primero que vamos a hacer Es salir de la tubería y vamos a recoger esta puerta de aquí Vale, tenemos tres objetos, ¿vale? De aquí, aunque tomemos pastilla, no va a haber nada más Aquí vamos a intentar coger la llave, que no vamos a poder ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Bien, pues nos dicen que se han enredado con el pelo Que necesitan el peine para poder salir Y a cambio nos van a dar la llave Así que vamos a avanzar por aquí Vamos a dejar las pastillas Vamos a hablar con la hormiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, la hormiga nos dice que le ha dado de comer el gato al cerdo Que es el bicho este de aquí Y que lo matemos para recuperar el gato Así que venimos a esta parte de aquí Vamos a recoger el hacha Y vamos a tomarnos las pastillas Vemos que ahí como nos ha entrado un pozo Cogemos el hacha La usamos en el pozo Y va a salir volando la lechuda que nos va a dejar una pluma que vamos a recoger Porque nos hace falta ahora más adelante Quitamos las pastillas, salimos de aquí Intentamos matar al escaracerdo con el hacha Pero el bicho va a salir huyendo Intentamos matar otra vez Para que vuelva a la pantalla que estaba Intentamos hablar con la hormiga Pero está durmiendo Así que vamos a usar la pluma para despertarla ¡Suscríbete al canal! Bien, nos dice que tenemos que dar unos arándalos azules Para que el escaracerdo se quede quieto Y lo podamos matar Y que está en su casa Así que vamos a venir por aquí Y vamos a intentar entrar en la casa de la hormiga Vamos a usar el hacha Entramos Y de aquí vamos a recoger el pegamento La brocha Ah no, la brocha no La carne Ahora nos ponemos en el banquito Y cogemos la carne Y vamos Vamos a mirar la casa Vemos que aquí están los arándanos, ¿vale? Pero que cuando intentamos cogerlo Nos pega la piña Así que salimos de aquí Nos tomamos las pastillas Y llegamos a esta zona, ¿vale? Vamos a usar la carne con las hormigas Y vamos a recoger el bolso, ¿vale? Eh, examinamos el bolso ¿Por qué? Vamos a tirar un signo anti-ocepto La bolsa está abierta Vale, la usamos Y sale una trampa de ratones Y un, vale, vale Un tique de esto Eh, dejamos de tomar la pastilla Venimos a donde salen las piñas Usamos la trampa En el suelo Vamos a coger los arándanos Esta está fuera de combate Tumbamos a la pequeñita Y cuando la madre se viene Cogemos los arándanos Bien, listo Salimos de aquí Espera, ¿en los cajones había algo? No Vale Volvemos con el escarcerdo Le vamos a dar los arándanos Y mientras que se los come Vamos a usar el hacha Pero lo que hay dentro es una rata No es un No es el gato No es el gato La rata nos habla de nuestro gato Y nos dice que la sigamos Así que vamos a esta parte Volvemos a hablar con la rata Y nos dice que Es como si se le hubiera tragado la tierra Es decir, que el gato Donde se han ido es por aquí Aquí está la rata muerta, ¿vale? Volvemos a hablar con la rata Y le preguntamos por un peine, ¿vale? Vale Peinamos a la rata Y a cambio nos da el peine, ¿vale? Volvemos Donde Estaba la llave Tomamos la pastilla Y usamos el peine En las cabecitas hechas, ¿vale? Bien, ya tenemos nuestra llave Y nos falta Y nos falta Ah, se me ha olvidado una cosa Se me ha olvidado De aquí Cuando partimos la puerta Se cae el pomo, ¿vale? Tenemos que recoger el pomo Y ahora usamos el pegamento con el pomo Y el pomo con la puerta ¿Vale? Volvemos Donde estaba la rata Tomamos las pastillas Colocamos la puerta en el pozo Y usamos la llave Y pues ya podemos entrar Y usamos la llave Y como veis Llegamos a la parte 2 De este segundo capítulo Así que vamos a parar el vídeo aquí Y continuaremos en el siguiente vídeo Desde aquí